Yo no lo voy a apagar y te vas a hacer. Haz lo que quiera. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más? ¿Cansada? ¿Muy cansada con los grupos? ¿Muy cansada? Otra vez ese señor y ese señor va a llamar a cobrar el arrenda y no tenemos con qué. Ah, no. Llevamos tres meses de encierro, la situación está muy complicada, pero entienda que yo tengo responsabilidades económicas, si yo no cancelo ese dinero también me voy a ver perjudicada. Gracias por ver el video.